¿Tienes MIUI 14? Pues hoy te voy a enseñar un truquito que te va a ayudar bastante, ya que si tienes activada esta función te va a estar molestando muchísimo cuando copias textos. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio vamos a corregir esta opción de texto que nos aparece del portapapeles. Para eso lo que vamos a necesitar es un teléfono que esté con MIUI 14 ya que este truco, esta opción funciona solamente con MIUI 14. Yo aquí lo voy a hacer con el Xiaomi 11T que acaba de recibir MIUI 14. ¿Y qué es lo que vamos a hacer chicos? Lo que vamos a hacer primero es voy a copiar un texto por ejemplo de aquí de YouTube. Voy a copiar un vínculo y voy a ir aquí a WhatsApp y lo voy a pegar. Quiero que ustedes vean qué es lo que sucede. Le voy a dar tap aquí en pegar y miren me aparece esto de aquí. WhatsApp pegó información del portapapeles y ese texto muchas veces es molestoso, es bastante molestoso. Ya que no solo aparece aquí en WhatsApp sino que si yo ingreso aquí al Google Chrome y yo le doy también aquí en pegar, pegar y también me aparece esto de aquí. Chrome pegó información del portapapeles y está por todos lados. Entonces, ¿cómo podemos deshabilitar esa opción? Es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir aquí a las configuraciones. Vamos casi hasta el último donde dice privacidad. Le damos tap allí y aquí tengo una opción que dice mostrar acceso a portapapeles. Esta opción yo tengo que deshabilitarla. Una vez que la deshabilito voy a copiar nuevamente el texto para que vean que lo estoy haciendo desde el inicio. Lo copio, voy aquí al chat, le doy tap en pegar, mantengo presionado y le doy tap aquí donde dice pegar y miren ya no me aparece absolutamente nada. No solamente aquí en el chat de WhatsApp sino también si voy aquí al Chrome, lo mantengo presionado, le doy tap en pegar y como pueden ver ya no me aparece absolutamente nada. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. No olvides de seguirme en Instagram y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Bala. Chau, chau.